Hoy voy a contarles una historia verdadera Tan tristes tragedias no le pasan a cualquiera Una gran mujer era Juana la taquera Muy trabajadora y una esposa de primera Toño su marido era un hombre muy borracho Se gastaba todo en el juego y en el trago Él nunca pensó que tan lejos llegaría Y que por su vicio la familia perdería Una noche triste a su esposa la jugó También a su hija en el pócar la perdió Y no hubo remedio, deudas tienes, deudas pagas A los ganadores a su casa los llevó Y el saludo va para mi comparito Eliazar Hernández y Atenógenes Hernández en Anápolis, Marilá Juana y Josepina se asustaron al mirar Que cuatro fulanos las querían acariciar Y Toño llorando incado les explicó Que lo perdonaran Que en el juego las perdió Pasaron mil cosas, no se las voy a contar Eran cuatro piedras que llegaron a cobrar Juana y Josepina no sabían ni jugar Y lo más chistoso perdieron sin apostar Con una pistola Juana mató a su marido Y a los ganadores ya les dio su merecido Cerró su negocio y junto con Josepina Se volvieron polvos, nadie supo su destino Adiós mis amigos, ya me voy a retirar Esta triste historia sucedió allá en Michoacán Exigan respeto, quieran más a su familia Los seres humanos no se deben de apostar